¿Qué es la situación económica? Sí, sí, eso económico, también la pandemia, eso también fue el año pasado, en el 2020 también, que empezamos con la pandemia y bueno, hicimos la olla. No es barato ni el merendero ni tampoco la olla, ¿cómo hiciste para solventarte todo este tiempo? Y hubo plazo, hubo ciclo, hubo ciclo, el tema de olla, tuvo secoé, tuvo red de olla, gente a pulmón, estamos con ciclo, fueron ciclos que hicimos así para poder hacerla. En el momento de mayor cantidad de personas, ¿qué cantidad de comidas hiciste? Y tuvimos hasta dos ollas haciendo, tema de pandemia fuerte, tuvimos haciendo dos ollas y lo menos de unas 50 familias llegaron en ese momento. Llegó el verano y seguiste solamente con el merendero. No, no, seguimos igual con la olla, no paramos, seguimos siempre, hicimos la olla siempre, nunca una vez a la semana, pero siempre, la olla siempre, hasta algún momento, por suerte nunca se paró. ¿Cuál es la propuesta hoy y cuál es lo que pensás para el invierno? Y ahora tenemos, por suerte conseguimos a estos compañeros, a socios de colaboración que estamos haciendo con ellos y bueno, por suerte vamos a cubrir las meriendas más seguido y más hoyos. ¿Tienes pensado cuántas serían semanalmente las meriendas? Y tenemos alrededor de tres meriendas más y una olla más por semana, gracias a esto que vamos a hacer, el proyecto este. ¿Tres meriendas, tres meriendas semanales, lunes, miércoles y viernes? Lunes, sí. Sí, indistintamente, por ejemplo. Sí, sí, tenemos los días, porque hay días que hacen otros merenderos, pero sí, sí, hacer en tres días a la semana hacemos. ¿Y en cuanto a las ollas? Y vamos a tener que hacer una, hacemos una, dos ollas, bueno, mientras podamos, sí. ¿Cuál es tu idea de este apoyo que llegó? Ideas para los niños, ¿no? Ahora viene el invierno, vienen las vacaciones, poder darle a los niños apoyo, comida, la merienda, es muy importante ahora en el invierno.